Maldito indio bolsero, no creo que me fío al happening con J, es Clint Eastwood, es Clint Eastwood, me fío a la chucha, me fío a la chucha, disculpame Fernanda, disculpame, vamos de ría, vamos de ría, no, 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 oye tranquilo, al estilo Clint Eastwood estoy aquí, el bueno, el feo y el feo, la buena, el feo y el feo, vamos a disparar, como un duelo, vamos a dispararle acá, tenemos un blanco, vamos a ver si Fernanda está calificada para el nuevo western, vamos a ver, no yo creo que tú partes, no partes tú, las damas primero, las damas primero, no, no estás diciendo, quizá un poco más adelante, ah, casi, excelente, a ver tú, no salió, Me dicen el pistola de agua, No, no salió, no salió, no salió. Y la primera fue puro chiripa. Estoy haciendo tronco, este es mi segundo tiro recién, ¿no? A ver. Da igual un poco mejor. Me da rabia, me da rabia porque... Pero igual yo, estáis más cerca, dos adentro, yo tengo uno solo adentro. Es que yo le estoy apuntando a la cabeza, para que veáis lo chueco que soy, estoy apuntándole a la cabeza. Fernanda. ¿Puedo disparar como con las dos manos, como arma mortal o no? Mel Gibson, ¿me puedo cambiar a Mel Gibson? Oh, ya, muy bien. Disparar, ¿te dijeron a disparar? ¿Estás disparando poco en la casa? Corren este chiste, ¿eh? No, pero qué baco. ¿Y dónde cayó? Cayó, se me dio las piernas. No. Bueno, ya. Te quiero agradecer que hayas venido al programa. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. ¿Te entré tú? Muy bien, mucho. ¿Te echamos de menos acá? Sí, gracias. Qué bueno, me encanta. Nuestro grupo de amigos y amigadas. No, me dejes de entrar. Pero, te echamos de menos. Que te siga yendo bien y ven a ser serias acá. Sí, pues lo voy a hacer. Ya tengo ahí un plan maquiavélico, un par de proyectos acostumados. Sí, y lo de Isabel Allende para cerrar, un minuto. Lo de Isabel Allende, estoy contratada como escritora, es una productora súper bacán gringa que se llama Feud Nation, para adaptar una novela de Isabel Allende. Ya, y lo dejamos ahí. Co-guionista con la Fran. Ya, y lo dejamos ahí para no seguir... Muchas sorpresas para contarles, pero todavía no puedo. ¿Cómo fue lo de Clint Eastwood? ¿Cómo llegas ahí? Mira, el año pasado justo... ¿Cuándo se estrenó la película, solo por saber? Creo que finales de octubre. Finales de octubre. Como que también los estrenos están con la pandemia, se están modificando... De hecho, esta película va a ser una película que se va a lanzar por streaming también. Sí, claro. Entonces yo creo que se va a hacer un lanzamiento allá, algo más chiquitito, no como lo normal. Qué famedor, que justo me toca actuar con Clint Eastwood y no debe tener mi alfombra roja con la leyenda. La mala huella chilena. Con la leyenda. Era el momento, esa alfombra roja. Pasando además con Francisca y con Clint Eastwood. Imagínate lo que habría sido. Hay que hacerlo, hay que hacerlo igual. Hay que inventarse una alfombra roja con él. Bueno, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es el casting? Qué hermoso, hombre. Bueno, eso fue en noviembre, la primera semana de noviembre. Fue muy lindo además, quiero hacer un paréntesis porque para mí es como de las cosas lindas que he podido entender este último tiempo. Lo importante que es soñar, es dedicarse a los sueños, pero confiar que son posibles y la manera de obtenerlo es primero cambiando la vibración. Cuando tú estás en una vibración buena onda, elevada, tranquila, confiando, entregada, te llegan las cosas, ¿cachai? Y te llegan las cosas de una manera fácil, sin esa idea antigua también, de que para conseguir lo que uno quiere es el sacrificio, ¿cachai? Entonces me pasó que tuve un fin de semana muy hermoso, justo antes de esto. Y como que tuve la posibilidad de conectarme, como de agradecer mi vida, decir, oye, la cagó que en el día a día uno se olvida, pero yo estoy viviendo la vida que quiero vivir. Y me senté en la naturaleza a dar gracias, como así súper inspirada, como, pucha, qué linda mi vida, como por fin, así como la que se queja por todo y es como, oye, mira todo lo que tengo, bacán. Estoy más plena que no. Entré como el agradecimiento total, vuelvo desde el fin de semana y me llaman mis managers y me dicen, ¿estás te casting para la próxima película de Clint Eastwood? Y yo, bueno, tengo dos días para preparar esto, empecé a estudiar, llamé así como, ¿qué me tengo que vestir? ¿de qué época es? Y la directora de casting me dice, es de los 80, haz lo que queráis, pásalo bien. Y yo me peiné, me arreglé, me hice, empecé a actuar, volvía, hacía como una curada, pero una curada que está acostumbrada a estar curada, entonces como que no se le nota tanto, como una cosa así. Pero lo pasé tan bien haciendo ese casting y lo mandé y... ¿Con toda la fe o no? Con toda la fe, con todo el miedo de siempre también, pero después de haber estado en esta vibra de gratitud, ¿cachai? Lo mandé y tres días después me llaman mis managers y me dicen, ella se lo va a llevar él mismo el fin de semana a verlo y el lunes nos van a dar una respuesta. Y a mí eso ya me parecía raro, como que nunca me llaman como para contarme lo que iba a pasar antes. Yo ayer a esa hora era como, ya, ok. El mismo se lo va a llevar Clint. Clint, el señor Clint se lo va a llevar. Esa onda. Es como hacer un casting acá, que va a salir y que se lo lleve, no sé, Lucho Jal. No, tanto estúpido. Disculpe. Bueno, y pasó que me llaman el lunes y me dicen que quedé. Y yo así, empecé a correr por toda la casa, a gritar. Me acuerdo que la Fran estaba en una reunión con unos franceses, además, muy divertidos. Y yo empiezo a gritar y la Fran como que dice, perdón, permiso, necesito cachar qué pasó. ¿Y ella estaba en la casa? Sí, estaba en la pandemia. Entonces era reunión Zoom con unos franceses, ¿cachai? Y yo gritando, se caga la risa y le dice, disculpe, lo que pasa es que, es calladito, pero mi novia acaba de quedar en una película de Clint Eastwood. Y luego me dice, ¿en serio? Y se dan vuelta y atrás tenían un póster gigante de Clint. No, sí, todo calza, todo calza. Sí, fue hermoso, muy hermoso. Oye, ¿y cómo fue conocer a esta leyenda? Porque Clint Eastwood es una leyenda del cine. Una leyenda. Sí, de hecho, era como cuando llamé a mi familia para decirle que había quedado. Le decía, ya, les tengo una adivinanza, que den una pega increíble con una leyenda del cine de Hollywood. Y todos como que, Clint Eastwood. ¡Sí! Maravilloso. Lo conocí en el set, yo llegué, me tocó a mí grabar justo como en las últimas semanas del rodaje. Imagínate, un viejo de 92 años, en pandemia, haciendo una película de protagonista y además produciendo. Era la cuarta semana y el viejo seguía con la energía acá, arriba. Y paran a almorzar y me lo presentan. Y desde ese minuto fue un encanto. Me dio la bienvenida, me dijo que cualquier cosa va a hacerme sentir cómoda. Pero así, muy amoroso. Es súper piola. De hecho, la única vez que lo vi como alterarse un poco fue porque estábamos haciendo una parte de la escena que era como un poquito más difícil y él estaba muy concentrado. Y claro, la única cosa que se le nota que está más viejo es que no era fácil aprenderse los textos nomás, ¿cachai? Pero en ese momento que él estaba como concentrado, alguien habló muy calmadamente, se acercó a esa persona y le dijo, silencio, por favor, y todo el mundo sí. Así está. Pensé que iba a sacar una pistola porque en Clint Eastwood uno piensa que caminó dos pases. No, me contó, le contaba contarme de su época de western, hablaba un poco italiano, nos cagamos de la risa. No, es que hombre, sí tiene que ir trayectoria. O sea, es muy tranquilo, muy calmado y te sentiste muy libre para hacer esa película. Me sentí muy libre, me sentí muy contenida. Porque tu personaje es, y Clint Eastwood es un tipo inteligente, ¿no? Sobre todo en los últimos años, cuando ha dirigido todo, los personajes como él los, porque también escriba eso o también está dirigiendo, como en este caso, los personajes que son clave no son solo los principales, ¿no? Siempre hay dos o tres personajes en la película o un personaje que no sale quizás toda la película, pero que es clave en la trama. No es un personaje protagónico, pero es un personaje súper importante y solamente hay dos mujeres en la película. Claro. Yo y otra actriz, otra actriz y yo. Y fue, y claro, cuando yo terminé de grabar, él fue encantador, nos aplaudimos, ¿no? Y me dijo, le dijo a todo el equipo, yo me voy a llevar los créditos por haberla escogido. Y yo así. Ya, pero ya con eso, que se grabe, que se grabe esta parte. Sí, ¿quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo grabó esta parte? Sí, heavy. Porque además tú eres una mujer a la que le quitan el hijo, no sé, y tú eres una mujer que tiene problemas, está en el alcohol, o sea... Es una millonaria, millonaria alcohólica de los 80 en México, con mucho poder, una mujer con mucho poder, pero muy dañada emocionalmente. ¿Quién lo grabó?